Do you like it? What about this one? Bien que tal amigos como estan? Espero que estén bastante bastante bien Sean bienvenidos una vez mas a MA Gameplays Sean bienvenidos pues a este video especial Que les hago es un video cortito Para mostrarles Tengo puesto el Mario Kart Acabo de hacer el canje De De la tarjeta de De dinero electrónico La tarjeta de prepago Y ya me he descargado los dos DLC Ya estan Reservados Esperando ser Descargados el dia que se lance Les voy a mostrar que fue lo que Me dieron Que fue lo que sucedio Estuvo bastante bueno eh La verdad que me la pase Increible en mi chocoaventura Por conseguir Este bonito Estos bonitos DLC Estoy contento Disculpen que no salga Mi Mi imagen Pero es que pues Estos saben que Ya es de noche Y pues No se ve muy bien No tengo iluminación Así que bueno Vamos a iniciar Como pueden ver La tienda ya no tiene El signo de admiración Si le doy click Ahí dice abajo Reservado Espere a que se publiquen Ok Entonces Que fue lo que si Que es lo que si puedo utilizar ya Pues bueno es que Yo los compre los dos Osea los compre El paquete junto Del de 147 Punto y algo No se que Los compre los dos juntos Para que me dieran La promoción De los 8 colores Se los voy a mostrar Aquí en el contrarreloj Para que vean un pequeño gameplay 8 colores de Yoshi Como pueden ver Aquí están ya Puedo usar los 8 colores de Yoshi Hoy voy a usar el negro Para que ustedes lo vean Un pequeño Una pequeña carrera Con este bonito Y uno de los Mercedes Claro que si Aprovechando no Que acabamos de sacar Los Mercedes también Pues vámonos Que aún me faltan Todavía cosas Por desbloquear a mi Aquí en En el En el Mario Karocho Ahí como pueden ver Ustedes No se me pasó Decirles en los personajes Pero miren Ya están palomeadas Las copas Quiere decir Que ya están compradas Osea que ya Ya se hizo la transacción Ya solamente Se espera que se publiquen Para que puedan ser Descargadas No Si es bastante Divertida Pero ahora estoy Bastante Contento Feliz Ya por fin Tengo yo Mi reserva De los dos Mis dos DLCs Muy muy contento Y pues les voy a mostrar Lo que me trajeron Lo que me viene De regalo Por haberme comprado Los dos DLCs Que son Los ocho Yochis Y los ocho Shy Guys Una carrera con un Shy Guy Y una con un Yochi Para mostrárselos Ahí pueden ver Es el Yochi Diferente de otro color De color negro Ahí está ya Yochi de color negro Si señor Pues mira que Se ven bastante Bonitos los Yochis Ahorita vamos a ver Los Shy Guys Pero si se ven Bastante guapos Me gusta mucho Se la curraron Bastante Digamos para que Aguanten la espera De aquí a noviembre Que venga el primer DLC Pues te mandan estos Skins de Yochi Del Shy Guy Que están pues Bastante bonitos No La verdad es que Si están Muy muy bonitos Me gustaron a mi mucho Y esperemos La llegada De las nuevas copas Y de Los nuevos personajes Si señor Hasta noviembre Noviembre Van a ver Más videos De Mario Kart 8 Aquí en el canal Con los dos DLCs Esperando Ansiosamente Que esto Ya este Por fin se concrete Y pues Son etapas Son etapas Y usted verá Que Es la primera vez Que me toca Hacer este tipo De cosas De andar Yendo a conseguir Las tarjetas Para los DLCs Pero ya Ya están aquí Ya los tengo Gracias a Dios Ya Tengo asegurado A mi Link Tengo asegurado A mi Mario Tanuki A mi Peach Felina A mi Aldeano A Canela A todos ellos Y al Bowsitos También Ya están asegurados Todos Y de regalo Pues Los Yoshis Y los Shy Guy ¿No? Hemos terminado Nuestra carrera Con el Yoshi Negro Hicimos un nuevo Record en Hacienda Arcoiris Y pues Nos la vamos a pasar De pocas Tuercas Si señor Con estos nuevos Skins No gracias No quiero subir Mi fantasma Vámonos pues A cambiar Personaje Para escoger Uno de los Shy Guys De los Nuevos De los ocho Nuevos Shy Guys Aquí están Y pues Son los mismos Colores de Yoshi Verde Rojo Azul Azul Bajito Amarillo Rosa Naranja Blanco Y negro Y pues Escogimos Al Yoshi Negro Vamos a llevarnos Al Shy Guy Blanco O gris Más Más gris Ah mira Cambia de color El carro Mercedes este El GLA Que padre Que bonito Vamos a ir así También en Hacienda Arcoiris A ver si le ganamos Al Yoshi Negro Retamos a Al Yoshi Negro A ver si lo Vencemos Y a ver Que tal Nos sale Si señor Bueno Eh La verdad Si me tiene Bastante contento Los DLCs No fueron Los únicos DLCs Que descargue Descargue También unos Skins Del Justice Gods Among Us Pero esos Ya después Se los Mostraré Los importantes Son estos Ay Me tronó El motor Me equivoqué Los importantes Eran estos Y pues La verdad Estoy muy Contento Y ansioso ¿No? Ansioso Que llegue El día De lanzamiento De los Dos DLCs Pero la verdad Más ansioso Por ver A Link En un Mario Car Amigos La verdad Si estoy Ansiosísimo Creo que ahora Si Yoshi Nos va a vencer Porque Empezamos Muy mal Con ese Ay Con esa Explotada De motor Allá va Yoshi Ya lo vi Lo alcanzo A divisar Se ve muy tenue Por ser fantasma Ahí se ven Sus derrapes Son exactamente Parecidos A los míos A ver No quiero Alcanzarlo Ah Ya me acordé Yoshi no uso Este Honguitos Ahí va Mírelo Ahí va Si lo alcanzamos Si lo alcanzamos Ven acá Yoshi Ven acá Voy por ti Voy por ti Son 700 centésimas De segundo La que nos lleva El maldito Yoshi Es un gran Corredor Ya me equivoqué No le vamos a ganar A Yoshi Yoshi se va a quedar Con la victoria Aquí en la senda Arcoiris Además de que Su carro es más ligero Que el GLA Pero pues Lo hicimos bastante bien No No agarré El turbo Ese Creo que Yoshi Tampoco Porque no se Me alejó mucho Ahí está Ya entró Él Y acabamos De entrar Nosotros Mala suerte Pues ahí está Shy Guy Blanco Pues perdió Ahí está ya Y bueno Pues eso sería Todo por este video Para mostrarles Que ya están Descargados Los DLCs Ya nada más Estamos esperando A que Pues Se lleve a cabo La La publicación Ahí está Como ven Están palomeados Todos Porque ya están Comprados Bueno amigos Muchísimas gracias Por haber visto este video Dale like Si te ha gustado Compártelo con todos tus amigos Aquí abajo en la descripción Te voy a dejar el link De la página de Facebook Para que vayas Si nos sigas Nos vemos amigos Cuídense mucho No olviden suscribirse A este bonito Bonito canal de YouTube ¡Suscríbete al canal!